amigos de la revista informativa paseña junto al ingeniero ángel levi castigo en aguas termales de la paz algo que tenemos los paseños pocos somos los que lo visitamos pero que ya es conocido a nivel nacional y me atrevo a decir internacionalmente porque he visitado también en temporada por muchos turistas que es lo que ofrecemos aquí en el balneario en estas aguas termales buenas estamos en aguas termales la paz tu destino de montaña yo soy el gerente propietario de aguas termales la paz donde le vi castigo sandoval tenemos este pequeño emprendimiento que estamos ubicados a tres kilómetros de la carretera tepanguare hoy en muy buen estado para que nos visiten tenemos visitas de turistas nacionales e internacionales siempre nos visitan gente en épocas altas pero también tenemos un segmento de la población que viene en épocas bajas por motivos de salud que ofrecemos baños de aguas termales tenemos ofrecemos bocadillos y en temporada alta como ser semana morazánica semana santa fin de año también tenemos abierto lo que es un pequeño restaurante con comidas típicas frijolitos de arrocito huevitos y carne carne y el famoso plato de sopa de gallina india también hay horarios extensivos porque me dicen a mí en la noche vamos a aguas termales a dejar diferente y el ambiente con lo climático lo agradable de las noches también tenemos un horario extendido desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche siempre no hay restricciones salvo las de la moral y las buenas costumbres y tenemos cómo se llama ofrecemos bocadillos refrescos agua y pequeñas golosinas que las tenemos permanentes en este lugar este lugar lo tenemos abierto todos los días del año de 7 de la mañana